De los dos, ¿quién más pierde eres tú? Ahora que ya te marchas De los dos, ¿quién más pierde eres tú? Ahora que ya te marchas De los dos, ¿quién más puso? Fui yo, y lo nuestro se acaba Yo te juro que tú has de sufrir, aunque yo te ame más Es por eso que yo a ti te digo, no me olvidarás De tus noches yo tengo la luna, de tus días el sol De tus labios yo tengo los besos de tu alma, amor Tú la espina de la rosa roja que te regalé O el insomnio de la pesadilla que fue tu querer Porque nadie como yo conoce tus gustos y quejas Porque yo te encontré el punto débil y ahora me dejas Más orgullo malvado no quiere aceptar que es a mí Que en tus labios y cuerpo prefieren y no han de mentir Le quiero dar serenata, pero no sé dónde vive Le escribí una carta y después la rompí No quiero asustarla con mis tonterías Si le digo que la amo, se va a reír de mí Me bastaron sus ojos para quererla al instante Me dijo su nombre y su mano estreché Quise amarrarme para siempre a su vida Pero era muy tarde, ella iba con él Yo siempre había jugado en el amor Pero esta vez cupido actué en venganza Una flecha envenenada me clavó ¿Por qué fijarme en ella viendo tantas? Yo nunca había sentido al corazón Latir por un amor de esta manera Por ella ahora soy un soñador Y a pedradas le bajo las estrellas Música 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 Tu traición Yo la llevo aquí muy dentro La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Yo no sé Como pude resignarme Como pude resignarme Mas como pude aguantarme Lo que tuve hiciste a mi Tu me pides que te quiera Como yo te quise ayer Pero sé Pero sé que es imposible Pero sé que es imposible Porque no podré querer Tu traición Tu traición Yo la llevo aquí muy dentro La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Música 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 Malherido Con el corazón Enfermo De tristeza Con el alma Echa a pedazos Por pausencia Inventando otra mentira Que me cure las heridas Música Aferrado Música Con el dolor De haber perdido Tu cariño Música 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 Intentando perdonarte lo que tú hiciste conmigo No he podido encontrar la forma de echarte al olvido Entender la vida si no estás conmigo Arrancarte de mis venas No he podido, no he podido Disfrazarme de valiente y olvidarte Defender mi dignidad, soy un cobarde Pues no puedo ya vivir sin recordarte ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me alejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya habías tenido otros amores En su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Eres una mentirosa Eres tú muy engañosa Como araña ponzoñosa Tú te portaste Eres malagradecida Porque yo te di mi vida Pero eso no te importaba Tú me engañaste Tú me engañaste Eres una mentirosa Y no te lo pido a fuerza ¡Vamos, chica! Gracias a Dios a mí me sobra quien me quiera Y si me ven que ando en la borrachera No creas como que sufro porque no me quieres Y encontraré por ahí Quien cumpla mis placeres No te voy a rogar No te voy a rogar Eso no pasará Jamás en este mundo Prefiero andar por ahí Como un vagabundo que no tiene amor Y anda buscando uno No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar Esto no pasará Aunque me duela el alma Te aprecie el corazón De buena gana Y tú desprecias mi corazón Ay, te veré después llorando por mi amor No te voy a rogar Esto no me tiene No te voy a rogar Ni todo Y me��ということで Tengo ganado lo ámbundo Soy un poco sencillo Así y estoy generando Te voy a rogar